El estudio sueco DICE es el responsable de Star Wars Battlefront 2, una segunda parte que subsana muchos de los errores cometidos en su precipitada primera entrega y que llega con más contenido, nuevas opciones de juego, un fantástico acabado audiovisual y el esperadísimo modo campaña. Además, en esta ocasión todos los DLC que se lancen serán completamente gratuitos, sin embargo, las famosas cajas de luz estarán presentes con un sistema que lastra parcialmente la experiencia multijugador. Pese a todo, no cabe duda de que estamos ante un shooter sobresaliente. El control sigue siendo tan preciso, rápido y dinámico como lo recordábamos, aunque en esta ocasión se han añadido novedades interesantes. La primera de ellas es el nuevo sistema de recarga, el cual nos permitirá enfriar el arma antes de que se sobrecaliente o bien acertar con el timing para realizar una recarga más rápida. Otro aspecto novedoso que nos ha gustado mucho es el sistema de puntuación para obtener héroes, clases especiales o vehículos. La anterior entrega se basaba en encontrar los objetos de activación por el escenario, sin embargo, ahora se premiará nuestra habilidad, ya que a medida que vayamos obteniendo puntos iremos accediendo a estas recompensas. De esta forma, llegado el momento, decidiremos si utilizar los puntos para jugar con una clase especial o bien acumularlos para reaparecer más adelante con un héroe. Lo mismo sucede con las naves y los transportes de tierra, encontrando aquí un nutrido plantel de vehículos. Por último, se ha incorporado un nuevo sistema de reaparición por escuadras que funciona muy bien y que favorece el trabajo en equipo. En esta nueva entrega vamos a gozar de una espectacular y variada campaña, compuesta por 13 misiones en las que se irán mezclando con maestría las fases de sigilo, tiroteos, enfrentamientos espaciales y luchas con héroes. Es complicado enumerar los múltiples puntos fuertes de la campaña sin entrar en spoilers, pero debemos dejar muy claro que DICE ha realizado un enorme trabajo y que este modo encantará a los fans. El motivo principal es que se ha creado una historia emocionante, madura e interrelacionada con el final del episodio 6 y los sucesos acontecidos antes del 7 y gracias a su etiqueta de historia canon supone un motivo de enorme peso para no perdernos esta aventura. Más allá de su interesante historia y su cinematográfica puesta en escena, lo cierto es que a nivel jugable mantiene en todo momento el pulso y no deja ni un segundo de respiro. La disposición de los distintos tipos de misiones es muy acertada y contamos con tres niveles de dificultad. Sin embargo, echamos de menos más contenido ya que la campaña puede completarse fácilmente en unas 4 o 5 horas, como ya sucedía con Battlefield 1 y Titanfall 2. Lo cierto es que Iden Versio, nuestra protagonista, ha demostrado tener personalidad y a su alrededor se articula una trama realmente emocionante que nos dejará con ganas de más. Algo que puede ayudar a paliar este importante handicap de su corta duración es que el 13 de diciembre recibiremos un episodio adicional y completamente gratuito para la campaña. Aunque la campaña puede suponer un motivo de peso para adentrarse en Battlefield 2, lo cierto es que el eje principal de su propuesta se vincula al multijugador. En este sentido, DICE ha creado una experiencia igual de divertida y adictiva que la original, pero ahora con más opciones de juego y una enorme cantidad de contenido proveniente de las tres épocas cinematográficas. En total vamos a contar con cuatro clases principales, Asalto, Pesado, Oficial y Especialista. Cada una de ellas tendrá tres habilidades activas y tres pasivas, pudiendo mejorarlas utilizando piezas y cambiarlas al obtener cartas en las cajas de recompensa. Gracias a este sistema podremos modificar sustancialmente el enfoque jugable de cada clase, aunque nunca perderán su esencia. Además de estas clases básicas encontramos dos especiales, Ejecutor y Aéreo, ambas con características únicas y tres habilidades pasivas para mejorar. Otro punto que ha crecido sustancialmente es el relacionado con los héroes. Ahora encontramos un plantel con 14 personajes llegados de las tres épocas y algunos tan conocidos como Luke Skywalker, Kylo Ren o Han Solo. Todos ellos han sido perfectamente diseñados a nivel visual y jugable, pudiendo en este caso modificar sus tres habilidades pasivas mediante cartas. Por último, el número de armas y vehículos terrestres y aéreos ha aumentado, algo que también aportará más variedad a las partidas, ya que podremos modificar sus habilidades pasivas. Sin duda, el problema de Battlefront 2 no es el contenido, sino el sistema de progresión, el cual está vinculado a las cajas de luz y por lo tanto a los micropagos. El título cuenta con cajas de recompensa que iremos adquiriendo con los créditos del juego, ya sea disputando partidas multijugador, jugando la campaña o cumpliendo logros, así como usando cristales, los cuales obtendremos pagando con dinero real, algo que permitirá una progresión más rápida a aquellos que pague. Gracias a estas cajas obtendremos cartas que nos darán habilidades activas y pasivas para soldados, héroes y vehículos, así como gestos, poses de victoria, créditos o piezas. De esta forma se altera el equilibrio del online, algo que DICE ha intentado paliar eliminando las cartas épicas de las cajas y bloqueando ciertas mejoras al asociarlas al uso de las distintas clases. Por último, ciertas cartas solo podrán subir de nivel si cumplimos una serie de requisitos, lo que impide potenciar a un personaje descontroladamente. Es cierto que todas estas medidas ayudan a equilibrar la progresión y que Battlefront 2 no es el único título que utiliza este cuestionable sistema en su estructura de progresión. Sin embargo, no deja de ser un lastre para la experiencia. El motivo principal es que tendremos que invertir muchas horas de juego para desbloquear ciertos contenidos, además de que la suerte pase a ser un factor muy importante. Por lo tanto, aunque el título se mantiene estable y divertido, lo cierto es que el diseño se resiente por el afán de frenar el avance a aquellos jugadores que no gastan dinero. Más allá de las polémicas surgidas con los micropagos, lo cierto es que el multijugador de Battlefront 2 es tremendamente divertido y extenso. El modo más espectacular es Asalto Galáctico, en el que dos equipos de 20 jugadores se enfrentarán en enormes mapas para cumplir una serie de objetivos, una experiencia que poco o nada tiene que envidiar a los mejores momentos de la campaña. Sin duda, esta propuesta jugable, aunque está algo desequilibrada entre ataque y defensa, es la más adictiva y su perfecta mezcla entre combates terrestres y aéreos hará las delicias de los fans. Otra opción muy llamativa es Asalto de Cazas Estelares, un modo en el que 24 jugadores divididos en dos equipos se enfrentarán en alucinantes batallas espaciales por objetivos. Esta vertiente es pura adrenalina y nos hará disfrutar de enfrentamientos espaciales llenos de emoción, muy parecidos a los que desde hace décadas hemos visto en las películas de Star Wars. Para disminuir el tamaño del conflicto también encontramos Héroes y Villanos, una opción de juego en la que 8 héroes tendrán que matar a un jugador concreto del otro equipo y defender al propio, algo que dejará combates muy emocionantes. Volviendo a la vertiente más shooter de la propuesta, encontramos Ataque, un modo para 16 jugadores con pequeños objetivos y Estallido, una opción centrada en el combate cercano en el que lucharán dos equipos de 10 jugadores. Todas estas opciones de juego contarán con una gran cantidad de contenido. Para los modos clásicos tendremos 11 mapas en localizaciones tan conocidas como Camino, Jakku, Hot o Tatooine. Estos han sido perfectamente recreados a nivel audiovisual y son de un gran tamaño. Para las batallas aéreas dispondremos de 5 ubicaciones como Reload, Endor o regiones desconocidas. Por último, no debemos olvidar que se incorporan un total de 14 héroes y 9 naves especiales, algunas tan míticas como el halcón milenario o la cimitarra de Dark Mode. El arcade se convierte en el tercer vértice de su estructura jugable junto al multijugador y la campaña. Este modo de juego incorpora un total de 48 misiones, las cuales estarán divididas equitativamente entre el lado oscuro y el lado luminoso. Cada uno de estos retos podrá ser completado en tres niveles de dificultad, aunque primero tendremos que superar los más fáciles para desbloquear los siguientes. Los objetivos básicos serán acabar con un número determinado de enemigos en un tiempo límite o enfrentarnos a otro equipo hasta que uno consiga acabar con todos los rivales. Lo cierto es que las misiones son rápidas, encontrando un gran equilibrio y una curva de dificultad muy bien medida, algo que lo convierte en un modo tremendamente adictivo. Además, no solo podremos completar todos estos desafíos en solitario, sino que también se incluye la opción de jugar a pantalla partida tanto en cooperativo como en versus. En la primera opción jugaremos con un amigo, mientras que en la segunda nos enfrentaremos a su equipo. Finalmente, si todos estos retos nos parecen pocos, Battlefront 2 incluye un editor de misiones en el que podremos ajustar multitud de parámetros, haciendo de esta vertiente una propuesta casi inagotable. Si algo ha caracterizado siempre a la saga Star Wars es la espectacularidad de su conjunto audiovisual, algo que ya en la primera entrega pudimos disfrutar. Sin embargo, para esta segunda parte, la calidad ha dado un salto y encontramos un acabado gráfico sensacional. No solo es que el título pueda llegar a moverse a 4K y 60 fotogramas por segundo sin ningún problema de rendimiento, es que además el acabado visual de los escenarios es increíble. El nivel de detalles es fantástico, la calidad de las texturas tremendamente realista y tanto el sistema de iluminación como el de partículas consiguen unos resultados realmente geniales, tanto en el multijugador como en su cinematográfica campaña, donde los niveles de calidad son, si cabe, superiores. La calidad gráfica se ve potenciada sustancialmente por la increíble composición sonora. Los efectos de sonido son tremendamente potentes y consiguen darnos un feedback directo de la escala del combate y la potencia de las armas, algo que se ve de forma mucho más clara cuando pilotamos un vehículo aéreo o terrestre, momento en el que nos sentimos sobrecogidos por su potencia de fuego. Este sobresaliente apartado va acompañado de una banda sonora con melodías clásicas de la saga y nuevas composiciones que encajan perfectamente con el tono habitual de la franquicia, consiguiendo con ello la calidad esperada. Por último, el título llega completamente doblado al castellano, haciendo uso de un reparto de voces bien seleccionadas y con una gran interpretación. Si el imperio está aquí, lo que sentí era cierto. Debe de haber algo especial en este sitio. Lo primero que debemos dejar muy claro es que Star Wars Battlefront 2 es un excelente shooter que hace gala de una fórmula jugable precisa, rápida y espectacular, lo que da como resultado una experiencia divertida y adictiva como pocas veces habíamos visto en un título de estas características. Además, incluye tres opciones de juegos sobre las que se articula su propuesta y una enorme cantidad de contenido proveniente de todas las épocas cinematográficas. Sin duda, DICE ha realizado un enorme trabajo con esta secuela y aunque ciertos aspectos son mejorables, lo cierto es que Star Wars Battlefront 2 no es solo más y mejor que su primera entrega, sino también un sobresaliente shooter que encantará tanto a los fans de la saga como a los amantes del género. ¡Suscríbete al canal!